Laila Soweyf ya no recuerda la última vez que su familia se juntó para celebrar el cumpleaños de su hijo Alap del Fatah, el reconocido activista egipcio-británico que lleva una década encerrado en varias cárceles egipcias por defender la democracia y cuyo caso ha dado la vuelta al mundo. Hoy Alá cumple 41 años. Se encuentra en una celda de la cárcel de Wadi al-Natrún, donde este jueves su familia pudo verla en persona por primera vez en casi un mes. Hace unos días puso fin a una huelga de hambre y también a una de agua iniciada coincidiendo con la celebración de la cumbre del clima COP27 para protestar contra su encarcelamiento. Su madre, también defensora de los derechos humanos, es el eje principal de una estirpe de activistas que ha incomodado a los diferentes gobiernos egipcios desde hace más de medio siglo. Alá fue una de las principales figuras de la revolución egipcia que en 2011 tumbó al régimen de Hosni Mubarak. El activista cumplió una condena de cinco años por organizar una protesta y fue brevemente puesto en libertad condicional hasta ser arrestado de nuevo en 2019. Desde entonces permaneció en prisión preventiva hasta que fue condenado en 2021 tras compartir en Facebook una publicación sobre las violaciones de los derechos humanos en las cárceles de Egipto. Su madre, junto a sus hermanas, Sanaa y Mona, han liderado una campaña durante todos estos años para que Alá sea puesto en libertad, algo que les ha costado también ser encarceladas y agredidas por las fuerzas de seguridad. Su familia ha recabado el apoyo de la comunidad internacional y el caso de Alá ha dado la vuelta al mundo.